qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie de tony hawk pro skater 1 más 2 como estás viendo en el título del vídeo ya nos encontramos en el quinto recorrido de esta maravillosa serie de tony hawk pro skater 1 más 2 lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser enfocarnos en esta pista o en este circuito que es venice beach vamos a tratar de enfocarnos en lo siguiente de hacer unos objetivos y desafíos para de alguna manera ir avanzando o ir desbloqueando las pistas que siguen a continuación o están aquí en el circuito estamos en en este sentido estamos en tony hawk pro skater 2 entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer tenemos aquí puntuación profesional de 100.000 puntuación alucinante 200.000 combo alto de 20.000 obtén obviamente las letras skate consigue 5 latas de spray olí sobre el mendigo mágico cinco veces a 4 transfer en el vive te slide sobre el venís les gap y obtén la cinta secreta que les parece vamos a enfocarnos en tratar de lograr lo de la puntuación y vamos a ver si podemos conseguir las letras skate entonces por lo mientras ya tenemos la letra s aquí está la letra acá y obviamente es cosa de ir encontrándolas aquí está la letra a perfecto hacemos un olí genial y aquí está la letra de entonces nos faltaría la letra y aquí está ya la vi muy bien muchachos ahí vamos ahí vamos uy entonces ahora vamos a tratar de hacer la puntuación en el tiempo que nos queda bien 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 ahí vamos acuérdense de hacer muchos trucos para tener la mayor puntuación posible aquí tratamos de hacer una un combo uno ya lo logramos y a ver qué otro podemos hacer el desafío completado y ahí se desbloqueó ya no lo estoy viendo con claridad desafío completado pero en cuando pueda lo pero poder verlo a ver si podemos hacer aunque sea una puntuación alucinante puntuación profesional me parece que está entonces vamos a ver qué podemos hacer hicimos puntuación profesional vamos a tratar de hacer más puntos para lograr un siguiente objetivo hoy agarrote e hicimos puntuación alucinante muy bien muchachos se la llevamos tenemos más trucos muy bien nos vamos de este lado a ver si me sale mi truco favorito donde aquí en este a ver si lo logro hacer no no ya no aquí y todavía lo hice un gel flip dark slide y seguimos haciendo unos puntitos más tenemos unos puntos nos vemos unos puntos bien a la llevamos a la llevamos y conseguimos la puntuación profesional puntuación alucinante y el combo alto y creo que también en las letras skate muy bien muy bien ahora vamos a tratar de hacer el de los spray el de los espíritus 5 aerosoles pero vamos a explorar aquí por aquí por aquí vamos a explorar a ver si los encontramos pero no se olviden de hacer hacer trucos y aquí encontramos otro 2 vamos a seguir explorando tiene la llevamos ya había otro ya había 3 y otro 2 2 3 faltan 2 vamos 3 seguimos explorando 3 a ver por aquí nos vamos a estar otro 4 y nos faltaría uno muchachos donde estará muy bien muy bien y nos vamos por aquí arriba tal vez este no el que está hasta el fondo creo que no bien vamos a explorar ah ya lo vi ya lo vi ya lo vi está aquí miren uy este es el quinto muy bien a ver hacemos más trucos truco 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 bien y nos caímos nos caímos vamos para acá ahora brincamos de este lado hacemos más trucos seguimos haciendo trucos muy bien pero aquí de este lado brincamos bien y y y y conseguimos las cinco latas de spray nos faltarían cuatro objetivos vamos a tratar de hacer algunos cuantos muy bien vamos tenemos nuestra puntuación le podemos reintentar nivel hoy vamos a hacer otros objetivos a ver con nos hace falta holi sobre el mendigo mágico cinco veces a su otro transfer en el vb no sé qué signifique y obtener la cinta secreta el del tais light creo que estaba de este lado a ver uy genial podemos subir ay no 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 te caigas bueno nos vamos de este lado ahora por aquí por aquí muy bien a ver qué encontramos de este lado de este lado aquí están es este 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 de aquí es este vídeo y decía algo de transfer que ya lo hicimos a ver este es el del tais light completado sin tais light sobre el venís gap no sé qué genial hicimos otro objetivo vamos a ver qué otro podemos hacer en el tiempo que nos queda no le sobre el mendigo mágico cinco veces a sus cuatro transfers en el vb no ten la cinta secreta creo que el de los gaps estaba es este creo uy ahí vamos ah sí uno uy dos 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 tres si era aquí ya lo estoy haciendo y no sé si ahí y cuatro no no sé dónde era y si pensé que era ahí a ver voy a intentarlo una vez más corre corre forest no de pie está acabando el tiempo no vamos a hacer unos puntos a ver cuánto podemos hacer sí tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes y cincuenta mil bueno bueno pero ya lo habíamos hecho hicimos el test list sobre el venís let's gap muy bien amigos todos gracias por acompañarme en este vídeo les invito a que si gustan pueden darle like al vídeo revisar el contenido del canal checar las otras series que vamos subiendo poco a poco y pues nada gracias por su apoyo muchachos gracias por estar aquí siempre yo soy rasta y ya saben muchachos cuídense mucho les mando un cordial saludo nos vemos adiós adiós amigos adiós con una pasión con una pasión tan fuerte